Vamos, seguiremos calentando las noticias en el Comal. Bueno, y seguimos, gracias, qué bueno que sigue bien pendiente de este espacio. Le agradecemos a Alejandro Romero, allá la economista y experto en estadística. ¿Cuáles son las principales defunciones de los sonorenses? Alejandro, buenas tardes. Se cortó, mira. ¿Se cortó? Sí. La tecnología a veces no ayuda. Hace de las suyas, ¿no? Sí, hace de las suyas, pero aquí le estamos volviendo a marcar para conocer las principales. Se cortó, Alejandro, adelante. ¿Qué tal y cómo están? Buenas tardes. Pues el Inegi dio a conocer los datos de defunciones en 2021, los datos ya definitivos. En el caso de Sonora, el dato es que en 2021 hubo un total de 26.055 defunciones en el estado de Sonora, de las cuales 15.719 ocurrieron en el caso de los hombres y 10.248 en el caso de mujeres. Entonces hubo una mortalidad prácticamente un 33% más alta en el caso de los hombres que en el caso de las mujeres. ¿Cuáles fueron las principales causas de muerte en Sonora en 2021? Las enfermedades del corazón le quitaron la vida a 5.367 personas. En segundo lugar está el COVID-19 con 4.684 defunciones. Fíjate, ganó el corazón, ¿no? O sea... Ahora sí le ganó el corazón, le metió el corazón ahí todos los kilos, ¿no? Y los tumores están en tercer lugar con 2.403 defunciones. Para precisar, en el caso del COVID, en 2020 fueron 6.240 defunciones. Entonces ahora fueron 4.684, hubo una ligera disminución, pero todavía sigue siendo una causa de muerte. O bueno, en 2021 siguió siendo una causa de muerte importante el COVID. La segunda, en 2020 obviamente fue la primera. Y una causa de muerte que se está expandiendo, ahora sí que como un cáncer, pues son los homicidios. Los homicidios en el año 2021 fueron 2.089 personas que perdieron la vida en Sonora a causa de homicidios, de agresiones, y esto nos colocó en séptimo lugar nacional en cuanto a total de muertes por homicidios. Pero si lo tasamos por la población, resulta que Sonora fue quinto lugar a nivel nacional en muertes por homicidios. En el primer lugar fue Zacatecas, en el caso de Sonora fueron 70 defunciones por homicidios por cada 100.000 habitantes, y el promedio nacional es de 28. Entonces, Sonora estaría alrededor de casi dos veces al menos arriba de la media nacional en cuanto a homicidios. Alejandro, te voy a interrumpir. En cuanto a los tumores, que lo mencionabas en tercer sitio, ¿no especifica tumores cancerígenos o no hay una especificación de los tumores? Son todos, se contabilizan todos, los tumores ya sea por colon, por cáncer de mama, también obviamente los del cerebro, van todos ahí incluidos. Muy bien. Y ya para finalizar la lluvia de información que dio hoy el INEGI, en cuanto a dónde también destaca Sonora, lamentablemente en muertes por suicidios. Estamos en quinto lugar a nivel nacional, con 11 suicidios por cada 100.000 personas, y el promedio nacional es de 6.6, es decir, casi el doble de tasa de suicidios tenemos aquí en el estado de Sonora. Y en el caso de los tumores, Sonora es cuarto lugar a nivel nacional con 8.1 muertes por cada 10.000 personas en lo que se refiere a tumores. Y en otras, fíjate, a pesar de que somos, nuestra primer causa de muertes son las enfermedades del corazón, en ese caso Sonora a nivel nacional está en el lugar número 12, arriba del promedio nacional, pero no en el top 10. Y en el caso de la diabetes, y yo creo que aquí me parece un buen dato, porque a pesar de que sabemos que Sonora, por los hábitos alimenticios, pues somos estados con alta, alta propensión a la diabetes, finalmente en muertes estamos en el lugar 28. Eso no quiere decir que no haya casos de diabetes, lo que quiere decir es que al menos en Sonora la gente no se está muriendo por diabetes. A lo mejor hay un mejor control, hay una mejor conciencia de medicarse para evitar caer en los problemas, y no estamos tan altos a nivel nacional en muertes por diabetes. Muy bien, pues ahora sí que aquí se aplica, Alejandro, aquella de cómo se está muriendo gente que antes no se moría, ¿no?, que dice el clásico, pues los mexicanos enterándonos de las causas de muertes, y siempre el Inegi en las vírperas del Día de Muertos aplicando y dando esta información que es de bastante interés, ¿no? Sí, y además es una información, esto es importante comentarlo, es mucho más completa que, por ejemplo, que los reportes que dan la Secretaría de Salud en cuanto al COVID, o es mucho más completa que los reportes del Secretario Ejecutivo en cuanto a homicidios, porque ya aquí el Inegi contrasta las actas de defunción, se va a los emefos y ve las estadísticas, entonces coteja datos, los checa y ya saca un total mucho más cercano a la realidad. ¿Y ventanera de otras instituciones? Sí, y oye, Alejandro, y sería interesante ver desde cuándo o desde qué año el Inegi enumera los homicidios, ¿no?, que quede en un sitio, si esto ha sucedido siempre o desde cuándo, pues está Sonora violento, como para que aparezca en un escaño, ¿no? Sí, mira, tiene registros de homicidio el Inegi desde 1990, en el caso de Sonora, en 1990, que digamos que es el año base de donde partimos, en aquel tiempo se registraban, imagínate, 164 homicidios en todo el año, y hoy tenemos 2089. ¿Cuándo empezó, sobre todo, a aumentar este número de homicidios? De 2016. En 2016 se registraron 580 homicidios en el Estado, y es decir, en los últimos cinco años se ha cuadruplicado la cifra de homicidios, ¿no? Entonces, ahí, a partir de 2016 se empezó, digamos, a descomponerse el tema de la seguridad y los homicidios en Sonora, al grado que se ha cuadruplicado, te repito, en los últimos cinco años. Muy bien. Segúrale, qué interesante, ¿no?, el dato, cómo brinca, ¿no?, la cifra. Sí, no, es un salto, la verdad, muy grande, y el salto de 2021 contra 2020 no se queda atrás, ¿eh? En 2020, perdón, fueron 1,582 homicidios, y en 2021, pues, pasó la barrera de los 2,000. Muy bien, pues, gracias al economista y experto en estadística, Alejandro Romero Ayala, por participar con nosotros. Gracias a ustedes.